De este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. Cara a cara, está en el aire. Y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida. Toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño. Bienvenido a este espacio de hoy, Cara a Cara. Hoy tenemos un programa sumamente especial. Porque vamos a hablar sobre la vida y obra de una persona especial. Y él va a narrar muchas cosas interesantes de un pasado reciente y un pasado un poquito más allá en torno a nuestra sociedad. A nuestra política, a nuestras actividades, a las universidades, a los estudios. Y como decía yo a Manuel Serra, de vez en cuando la vida nos presenta oportunidades estelares como para uno conocer gente como el invitado de hoy. En la vida es muy difícil poder al mismo tiempo lograr tantas cosas como las que los adornan a él. Y nosotros tenemos hoy una grandísima oportunidad de conocerlo, de tratarlo de cerca y de saber cómo es posible que una persona reúna tantas y tantas condiciones y sea capaz de en cada una de ellas hacerlo con la máxima excelencia, con las mejores calificaciones. Porque ser, por ejemplo, catedrático universitarios en un tiempo pasado, que la universidad y los estudiantes y la cátedra eran más elevadas que en esta época. Ser autor de más de 50 obras, que es mucho, muy mucho que decir, está entre los escritores con más temas tratados. Pero ser también sindicalista, ¿sí? Conoció a Valvary Mojica, por ejemplo, entre otros y otros, que fueron sindicalistas en aquellos tiempos. Pero además, él no se queda ahí. Fue activista político y sentó cátedra de lo que es la política pura, no lo que uno está padeciendo, no. Y él, además, de haber preparado a muchos muchachos en la carrera de Derecho, que se hicieron muchísimos de ellos, brillantes juristas, jueces de Fuste. Y los nombres andan por ahí. Y haber, por ejemplo, incursionado en la música, en la música que va de la mano y el brazo con el bel canto. Esto es la música clásica, porque además de todo lo que le he dicho, él fue miembro, y nada más y nada menos, al mismo tiempo, de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y cuando uno tiene ese currículum particular, ese background, uno, caramba, tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que enseñar. Porque qué bien que de vez en cuando la vida, como dice Juan Manuel Serra, o parodiando precisamente a Miguel Hernández, en aquel tema bonito de Caminante, no hay camino, sino que se hace camino al andar. O de nuestro grande y eterno Juan Llibre, con sus declamaciones, Llibre, qué grande también, Juan, que le cantaron a la vida, le cantaron a las cosas, y le cantaron a la importancia de llevar una vida rectilínea, llena de ética, con elevadísimas condiciones morales. Por eso hoy nosotros, aquí en este cara a cara de hoy, le vamos a presentar un programa especial, relativo a la vida y obra de un ser excepcional, el doctor Almanzor González Canahuate. El doctor González Canahuate no necesita ninguna presentación, pero yo quería sí, que ustedes lo conocían y presentárselo a ustedes. Porque él es una de esas grandes personas que puede calificarse como un ícono de nuestra sociedad. Con él y con la siempre grata presencia de nuestro querido amigo, el doctor Luía Rufín y Castro, que precisamente fue alumno de él. Y cuando el doctor Rufín era apenas un niñito de 12 o 13 años, fue también en violinita, no llegó en ese sentido tan lejos como el doctor Canahuate, pero son abogados, son músicos y además son alumno y profesor, y eso mucho que decir, esto y más, luego los siguientes mensajes. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto, se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día, la bandera llegó bien alto, y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo. Y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía, a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes, como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana Por la Estabilidad y el Crecimiento Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En ProConsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. ProConsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes y ProConsumidor. La sede EEEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes preparos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las tres sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, hacia la solución definitiva. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participo de una campaña internacional. Entre a impunidad.com, No Más Impunidad, Sociedad Interamericana de Prensa. En los Minas yo viví alquilada, pagaba 6.000 pesos. Y automáticamente tú la pagas, te hacen el recibo y te lo entregas. Y ese me va corriendo, y no es suya. Detrás de donde nosotros vivíamos, había un bar. Eso era desde las 5 de la tarde, hasta el otro día. Era difícil vivir ahí. Cuando yo vine aquí, que yo entré, yo dije, Dios mío, gracias. Es una tranquilidad que no te imaginas. El presidente, esa fue una visión positiva que él tuvo, porque mucha gente no puede adquirir vivienda al costo que hay ahora en el mercado. Tenemos la onza. Y las personas capacitadas no pagan. Y la policía, ese diario, pasan 2, 3, 4, 5 veces en motores y en la guaguita. Me siento segura, protegida. Se vive como la gente. ¿Pues tú crees? Esto es una ciudad. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Preve, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Bien, arrancamos este cara a cara súper especial de hoy con la directa presencia aquí de un hombre que es historia. Este es uno de los monumentos vivientes que tiene esta sociedad. por todas las cosas que nosotros decimos al principio sobre él, el doctor Almanzor González Canahuate. Queremos que nos hable de los pininos, de su vida, porque esto es un homenaje a usted, profesor. Díganos. Bueno, lo primero es que agradezco esta invitación que tú me haces. Hay una serie de políticos que para hablar por televisión tienen que pagar su payola. Yo nunca entendí eso. Ni nosotros la cobramos. Bajo ninguna condición. Pues mira, yo nací en Bajabonico, el famoso río que tumbó el puente que Lili hizo en el mes de diciembre de 1935. Y en Bajabonico estudié el liceo, que fueron ocho años. Ahí en el 40 yo vi casarse a don Carlito María Hernández, que sería el director del liceo de Puerto Plata, donde estudié, que se casó con la profesora Sierón. La profesora Sierón daba literatura. Y en mayo de 1953 yo escribí mi poesía. Hay un libro de poesía que he publicado con la opinión de Manuel Rueda, Lupo Hernández, Tony Raful, Manuel Mora Serrano y un artículo de un premio Nobel de la lectura, el señor Pierce, donde se le explica a los poetas jóvenes cómo se desarrolla la inspiración poética. De manera que el libro estuvo orientado a orientar a los abogados, porque hay una gran cantidad de abogados con vocación literaria, pero ahí publico 48 de mi poesía que la iba cultivando en unos cuadernos desde mayo de 1953 hasta 1999, en el que hay un libro que se llama Hino a la Cultura, que ahora en la nueva edición que voy a hacer se lo voy a llevar al secretario de Cultura a ver si, un Hino a la Cultura, a ver si le puede poner música, donde explico lo que es la cultura, Hino a la Cultura, Pan de la Educación, Orientación de los Pueblos, el desarrollo cultural es básico en cuanto a la orientación de los pueblos. Bueno, entonces, en el 53 me gradué de bachiller y comencé a estudiar ingeniería. Yo fui discípulo del maestro Amor Gurrea. Recuerdo muchos compañeros que ya ya están muertos, Bonaprandi, ese se murió, Castro. Ahí tuve un año estudiando, pero soy una personalidad curiosa y yo diría que se me han desarrollado algunas facultades transsensoriales y ya de esa época yo sueño mucho. Sobre eso podríamos hacer un programa, sobre los tipos de sueños. Entonces, me sentí inquieto y yo llamé a mi mamá y le expliqué y ella entendió. Entonces, comencé el estudio en la Facultad de Ciencias Jurídicas que cubrió del 54 hasta el 59 en que me gradué justamente en ese año, ese fue el último año que explicó clases mi querido profesor el doctor Joaquín Balaguer que explicaba la liberalidad de los regímenes matrimoniales. Querido profesor, pero yo pienso que lo están jugando en el purgatorio porque algunos espíritus recibí unos telefonemas que me están citando para que yo sea testigo de cargo en el juicio que le van a hacer a mi querido profesor Joaquín Balaguer. Un hombre de muchos méritos pero es natural. Está vinculado al pasado a Turillita pero yo creo que terminó bien. Al terminar la carrera me inicié en la profesión. Yo terminé mi tesis en la oficina de Santiago de la Médica y de Joaquín Curí. Joaquín Curí viene siendo un hermano de Luis Pelayo González que fue el presidente de la corte civil en San Juan y ahí ya yo era músico en la sinfónica le expliqué la situación la situación no estaba muy bien y me dijo mira tú debes coger el empleo de la Bodo Dominicana porque yo el director artístico fue con mi maestro que se llamaba Florencio Reyes un destacado violonista y me dijo necesito un violín y yo lo miré al profesor y me dice tú vayas a tocar conmigo y ahí estuve en la Bodo Dominicana tres años yo era mismo de la orquesta San José había que tocar los conciertos había una de tango y ahí estuve tres años hasta que me fui a estudiar a Italia con una beca que me gané de la OEA porque yo terminé siendo doctor en Derecho con un lado con ciertos méritos ya me inicié en en la defensa de los sindicatos me vinculé a los sindicatos porque el 8 de enero después que mataron a Antonio se fundó Amucaba yo soy uno de los fundadores el primer presidente de Amucaba fue un cantante notable Sánchez Sestero ahí me inicié luego fui a estudiar a Italia volví y llegué como después de julio asistí a una reunión en que hacía Miolán en el Conde 13 y a los 15 al mes y pico entonces derrocaron el gobierno de Juan Bosch ya en la universidad llegué porque me reclutó el equipo Juan Manuel Pellerano Florian Tavares yo estuve vinculado a una oficina de abogados que les prestaba unos servicios al banquito del doctor Ford en esa oficina estaba el gran poeta premio nacional Villegas Mora Nadal y yo era el que iba a la audiencia de la Cámara Civil ahí conocí a Duarte Pepín a Juanchi Guerrero a toda una plena de abogados distinguidos y ahí un día entonces Pellerano me dijo mira estudiate ese libro ponía a mi mano los métodos generales de trabajo de investigación traducido por los profesores de Mazó y en mayo del 62 se inició en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un nuevo método de formación de los estudiantes en el que además de asistir a la cátedra magistral había un servicio de práctica y el servicio de la práctica consistía en enseñar a los estudiantes a desarrollarse a trabajar y esto es un de los asuntos más importantes que tiene que ver con la formación intelectual del abogado la formación intelectual del abogado se logra con la práctica en esa época en que Juan Manuel Pellerano distinguido abogado y amigo era profesor en los cursos finales porque comenzaron en junio terminaron en septiembre en la parte final de la formación del abogado existía una materia sobre técnicas y prácticas de la profesión de abogado pero aplicamos el método francés que consiste en aplicar el método activo desde que comienza el estudiante ya en torno a la cátedra del derecho constitucional y a la materia fundamental del derecho privado que era el derecho civil había una sección de práctica para que el estudiante tuviera una experiencia comenzar a hacer la ficha a investigar a hacer la experiencia el trabajo del grupo de manera que las cualidades fundamentales que debe tener un jurista que es saber investigar exponer discutir se logra en el trabajo guiado con un profesor con experiencia eso equivale a lo que se llama a la pasantía porque el derecho es lógica pero también el derecho se nutre mucho de la experiencia y un muchacho recién graduado no va a tener mucha experiencia la experiencia la va a ir acumulando en la medida en que vaya practicando la profesión la vaya ejerciendo poniendo en marcha los procedimientos aquí tiene entonces finalmente en la universidad estuve hasta mayo a ponerle punto aquí final a esta primera impresión estuve hasta 1992 en que cumplí 30 años de ejercicio en la facultad vi el reglamento y vi que el que no trabajaba ganaba más que el que trabajaba porque te ponían una multa en la universidad hay un BD y tú firmabas pero cuando llegaba tarde no firmabas luego había un descuento de esto financiero entonces tú tenías que discutir porque a veces bueno ahí corrigió los guantes pero a partir de ahí para llegar hasta el día de hoy yo seguí haciendo la labor de investigación haciendo libros comentando la sentencia he hecho libros sobre política sobre la música donde quiera que he pasado he sintetizado la experiencia y he dejado un testimonio y como ingresa Almanzor González Canavate a la política sabemos que juzgó un papel definitivo importante en la división del PRD cuando Peña Gómez Juan Bo bueno yo llego a la política porque yo comencé siendo un abogado de sindicato ya con Azo Choín que es el precursor de la Unión Nacional de Choferes se fundó un Azo Choín en el 67 entonces esos sindicatos y esos líderes sindicales que yo conocí en el proceso de la revolución y antes de la revolución ellos me llevan al partido ya en el 66 yo era miembro de la comisión política con don Juan tuve siempre muy buenas relaciones con don Juan luego me ocupé siempre de los sindicatos era el sindicato de Poas y logramos una sentencia sobre la autonomía sindical porque en los gobiernos del profesor Balaguer con por ejemplo el secretario de Estado de Trabajo y uno que dirigía el departamento que se llamaba Gilberto si el partido reformista no controlaba ningún sindicato pero cuando llegaba un sindicato por PRD por comunistas desconocían esa elección y nombraban una comisión nosotros recurrimos a la suprema corte y el profesor Luis Tejada gran personalidad de gran prestigio dictó una sentencia en que sentó elaboró una sentencia de principio en que decía que si bien el secretario de Trabajo y los inspectores tenían facultades administrativas en relación a los sindicatos en ningún momento podían desconocer la autonomía de los sindicatos esa fue una gran victoria que lo logramos bueno entonces en el PRD me ocupé de los sindicatos era la figura principal ahí también apareció el Burkett más joven y luego llegué a la dirección de organización cuando don Antonio ganó la presidencia bajo mi dirección en el departamento de organización organizamos en el 81 el primer registro de militantes de un partido ni el PLD ni los comunistas organizamos científicamente visitamos toda la provincia se levantó los miembros de los comités de base que tenían 32 miembros 7 dirigentes más 25 militantes y ese trabajo determinó el triunfo del partido en 1982 porque al departamento de organización no permití que fueran tendencias de grupos ni de problemas sino desarrollamos una labor institucional publicábamos todas las publicaciones teóricas los discursos del doctor Peña Gómez logramos la carnetización éramos una verdadera maquinaria en el departamento de organización yo estuve ahí hasta en la elección del 86 en que mi gran amigo y discípulo universitario aunque maestro político el doctor Peña Gómez junto a Salvador José Blanco y a Tué se equivocaron conmigo desconocieron todos mis derechos me quitaron mi diputación yo le escribí una carta toqué a su puerta no me respondieron Peña Gómez no me llamó me subestimaron entonces yo presenté mi renuncia a la dirección de organización y me retiré después de eso me volvieron a llamar en el 90 Peña Gómez me mandó a buscar fue Rafa Gamondi pero en el 90 el partido estaba enteramente dividido tenía un gran prestigio en ese momento el PLD con Don Juan pero Balaguer era un hombre muy inteligente con Florian Tabar en la junta le quitaron el triunfo a Don Juan ya después de eso debo agradecerle a mi querido amigo y compañero doctor José Francisco Peña un hombre de mucha luz muy inteligente y a Jorge Blanco mi amigo también a Tuey que un compañero de mucho mérito que viene del inicio del surgimiento del partido que alcanzó la dirección de la Federación de Estudiantes Universitarios le agradezco que me hayan discriminado me hayan atropellado porque a partir de ahí yo comencé a hacer libros y hasta ahora no he parado haciendo los libros y vendiendo mi libro se come en mi casa porque entonces tengo un sueldo en la universidad jubilado los políticos me pusieron otro y esos sueldos me han puesto a pasar hambre yo tengo que trabajar vender mi libro pero no hay donde nadie a pedirle porque me da vergüenza pedirle pero esa es la República Dominicana pero está en esa actividad confrontado de algunos problemas en la venta de los libros en la sede de los tribunales sí, sí varias veces por ejemplo ocurrió lo siguiente hay un candidato que se llama Guillermo Moreno era fiscal yo siempre tenía una autorización siempre me cuida de tener una autorización tenía una autorización del Procurador de la República González Ardi entonces comenzaron a arreglar la entrada a la fiscalía en el Instituto Nacional yo sospeché algo entonces voy un día le pedí una entrevista recibió los dos días le dije mire yo nada más voy a venir dos días aquí voy a arreglar mi cosa entonces me dije no, usted se va a poner allá arriba junto con lo que vende en Tostonia y yo no volví más así llegué al tribunal de tierra donde encontré muchos discípulos y mucha gente aprecia el expendio de los libros yo me especialicé en eso pero muchas veces recibí atropellos la fiscalía fue un día un teniente a hablar usted está hablando con un diputado señor aquí yo estoy autorizado a esto y finalmente no hace mucho el Consejo del Poder Judicial hizo una resolución en que prohibía hacer la exhibición del libro en todos los tribunales esa resolución firmada por Mariano Germán Mejía y por Justillano Montero Montero y me sacaron del edificio de la audición mobiliaria cuando fui a Montecristi fui a San Pedro viene un policía me dice firme aquí usted no puede hacer ninguna exhibición del libro bueno pero ahí yo me convertí en diplomático y eso determinó que hubo una balanza de cartas incluyendo jueces de la Suprema diciéndole a don Mariano yo soy amigo de Mariano fue profesor no tengo no tengo ningún problema con Mariano entonces le dijeron mire se ha cometido un error le escribieron carta a los periodistas de Santiago el colegio de ingenieros y hubo un dirigente del PLD fundador del PLD que fue a mi casa porque el asunto salió en la luz pública me dice Almanzor ¿y qué está pasando? digo bueno me parece que hay algunos cables cruzados aquí y fueron y se entrevistaron con Mariano entonces me llamó el mismo Mariano y el secretario pidió autor mire profesor lo que pasa es que hubo un problema con otro joven ahí que tuvo problemas con la seguridad interna puso una querella también era un autor del libro Pirata que yo lo convencé por ayudarlo bueno entonces se restableció el asunto no hay problema en la actualidad no en la actualidad gozo del aprecio del secretario del consejo del poder judicial que tiene que ver con la construcción administrativa y disciplinaria que es torre ahora acaba de publicar unos libros que los llevo para Santiago y yo voy los jueves a Santiago y no hay ningún problema a don Mariano yo le he llevado mis últimas publicaciones la recopilación de la jurisprudencia del tribunal constitucional que integra 626 sentencias pero en el trabajo que yo hago de comentario de publicación de integración jurisprudencial en cada libro yo hago un comentario ese comentario equivale a una especie de consulta que yo le doy a los abogados en la que lo oriento en cuanto a la tendencia de evolución de la jurisprudencia cuando hay jurisprudencia constante cuando hay variación la novedad en el último libro que escribí ahora el tribunal constitucional en su sentencia del 2015 publicó 626 sentencias aplica al método del distinguish el método del distinguish más el valor obligatorio del precedente son los dos principales métodos del cumulo ya no seguimos la tradición francesa y la sentencia que labora el tribunal constitucional que a veces tiene más de 100 páginas ahí hay que distinguir lo que es la ratio decidenti de la sentencia que es lo que constituye el precedente obligatorio para todos los organismos del estado el precedente es también obligatorio para el mismo tribunal de manera que hago el comentario hago un comentario muy interesante sobre la comparación como funciona la acción en constitucionalidad en el Trujillato porque en el Trujillato se cumplían con la formalidad en el Balaguerato pero en el Balaguerato había unos jueces que eran militares ellos decían hay que condenarlos y luego la importancia que tiene la constitución de enero del 2010 al establecer que todo tipo de autoridad tiene que cumplir con el debido proceso de ley en el 15 entonces el tribunal constitucional anula 11 sentencias de la suprema corte no hay retaliación sino ellos dicen que no hay motivación otra vez la suprema corte se le olvidó considerar documentos esenciales cuya consideración daría por lugar una sentencia diferente violación al derecho de defensa de manera que el tribunal constitucional es un avance democrático en este país tenemos que defenderlo aunque ellos no compren los libros de los investigadores le escribí una carta para terminar a mi querido compañero no sé si es compañero Milton Ray Gavarra que ahora se acaba de casar por quinta vez me enteré en mi servicio de inteligencia hay que defender el tribunal constitucional su labor porque es muy positiva ahora es necesario que don Daniel Medina el presidente de la república el mismo don Mariano el tribunal constitucional ayude a financiar las investigaciones porque si no se ayuda a los investigadores no habrá una doctrina nacional claro tenemos necesariamente profesor que hacer un breve corte comercial para entonces continuar esta interesante entrevista con usted y recordar que el profesor Manzolo González Canahuas ha sido profesor de miembro de la suprema corte de justicia y de otros grandes organismos de la judicatura nacional pero además fue profesor también entre otros del doctor Leónel Fernández Reina que ha sido tres veces presidente de la república ¿qué ha cambiado? ¿cuáles son las perspectivas que tiene esta nación en el aspecto político en el aspecto social y en el aspecto judicial pero queremos que usted nos responda a todo eso luego tu mensaje cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera yo sabía que iba a ser difícil pero no imposible solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso en los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos y ese día la bandera llegó bien alto y allá bien en el tope demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites en los minas yo viví alquilada pagaba 6 mil pesos y automáticamente tú la pagas te hacen el recibo y te lo entregas y ese me va corriendo y no es suya detrás de donde nosotros vivíamos había un bar eso era desde las 5 de la tarde hasta el otro día era difícil vivir ahí cuando yo venía aquí que yo entré yo dije Dios mío gracias es una tranquilidad que no te imaginas el presidente eso fue una visión positiva que él tuvo porque mucha gente no puede adquirir vivienda al costo que hay ahora en el mercado tenemos la onza y las personas descapacitadas no pagan y la policía este diario pasan 2 y 3 y 4 y 5 veces en motores y en la guaguita me siento segura protegida se vive como la gente pues tú crees esto es una ciudad el asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información la indiferencia es cómplice de la impunidad para que la impunidad no vuelva a ser noticia participe de una campaña internacional entre a impunidad punto com no más impunidad sociedad interamericana la sede enfocados en su plan integral trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio se construyen 8 nuevas subestaciones 16 en proceso de repotenciación 24 en total avanzamos con 1825 kilómetros de redes rehabilitadas 268 kilómetros de nuevos circuitos más de 20.000 clientes preparados 243.000 clientes normalizados 212.000 nuevos clientes telemedidos alcanzando ya más de 340.000 en las tres sedes Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE hacia la solución definitiva la conoces primero lo planearon todo después invadieron su territorio quisieron borrar su historia como si nunca hubiese existido más tarde se desató el extremo los acusaron los acusaron de terroristas los acusaron detrás de un muro y mataron a sus hombres mujeres y aún así no pudieron destruirlo ¿la conoces? se llama Palestina y ya casi no queda nada de ella pero su corazón todavía está latiendo no permitas que deje de latir mi corazón con Palestina Anur TV ¿por qué es importante el crecimiento económico? imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos a tu hija que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo ante la falta de crecimiento económico las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir como consecuencia tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos por esto el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso lo cual unido a la ejecución de políticas públicas contribuye a reducir la pobreza es decir el crecimiento económico sostenible sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos muebles computadoras transporte porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo tus sueños de hoy serán tus logros del mañana campaña de educación económica y financiera del Banco Central de la República Dominicana por la estabilidad y el crecimiento hoy es la oportunidad de estar con los que quiero hoy doy un paso hacia mis metas hoy apoyo a los demás hoy se toman grandes decisiones hoy está en tus manos tu mundo empieza hoy bien seguimos este interesante trabajo sobre lo que en la opinión de nosotros es un ser excepcional fuera de serie en muchísimos aspectos como hemos pasado antes del corte hablamos de que uno de sus alumnos ha sido tres veces presidente de la República otros han sido presidente de corte hasta presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿cómo anda el país de ahora comparado con el país que hemos estado narrando durante todo el tiempo doctor Amasol González Ganamuá? bueno ya tú me quieres primero quiero aprovechar tus inmerecidos elogios lo que pasa lo que pasa que yo soy una conducta soy una obra y eso se debe a mi espíritu investigador a la disciplina y al amor que tengo que siento por la investigación bueno mira vamos a tomar el tema político la democracia representativa supone para que el país pueda funcionar institucionalmente y alcanzar logros unos ciertos métodos una cierta disciplina en el año 2000 en la puesta de circulación de uno de mis libros en que asistió la Suprema entera presidida por Reyes su heroiza eso está en uno de mis libros ahí yo que conocía el problema interno de los partidos o sea el problema del grupismo el problema del divisionismo publiqué una separata que decía alerta profética y en esos libros explicaba el problema de los grupos del divisionismo y la necesidad de una ley de partido político en estos días yo le llevé al presidente de la comisión Victoria José de cuatro libros que por cierto no me es reciproca eso donde hay alguna de las medidas que yo planteo entonces la democracia para funcionar supone que en realidad haya partidos democráticos pero en los partidos nuestros la democracia se ha prostituido lo que hay es una oligarquía para que se democratice el partido es necesario que tenga un registro de militantes y que se desarrolle la democracia interna que se controle en los grupos que son la expresión del divisionismo y de la traición a los principios del partido entonces es necesario que haya transparencia y haya respeto en los partidos por los intereses de la mayoría la ley del partido político creo que ahora se va a discutir en la próxima legislatura no sé si van a llegar pero uno de los problemas de la política nuestra es el método grupal direccionista con un porcentaje de corrupción entonces si queremos democracia hay que desarrollar la democracia interna de los partidos estableciendo una serie de controles limitando el periodo de la campaña que realmente se exprese la mayoría que se desarrolle la democracia interna que es lo que va a producir la unidad en términos de métodos yo que conozco tuve en todos los congresos de los sindicatos que me estudié un libro que trajo todo el pañagomo donde estaban todos los estatutos todos los partidos de derecha y de izquierda descubrí lo siguiente ¿cómo se resuelve el problema? cuando hay un método correcto en la solución de los problemas hay un método que divide y que confunde ser el método grupal por ejemplo hay una reunión donde los compañeros dicen ah yo no voy allá porque allá está Reyes no ahora hay un método que orienta y une es cuando invitamos a los masos y los cimarrones todos los miembros de la familia y discutimos lo que le conviene a la familia a la institución eso es clave mire yo sufrí en el PRD la proposición de hacer un grupo pero yo fui formado por maestros venezolanos y apristas que me enseñaron el método del centralismo democrático cómo funciona el partido entonces si yo hago un grupo ya los otros desconfían de mí pero si nos reunimos todos y somos responsables se ejerce la autocrítica admitimos la metida de patas al final se define una línea mayoritaria la minoría está obligada a respetar lo que apoya la mayoría pero aquí resulta que cuando la minoría es derrotada entonces crea un movimiento paralelo eso que yo estoy explicando es la razón de la división del PRD y que surgiera al PRM el señor Hipólito Magía un hombre carismático con gran emérito y Miguel Vargas representaban representan al partido el ala burguesa progresista pero ellos dividieron el partido porque no llegaron al consenso ni llegaron a una transacción después que Hipólito Magía derrotó a Miguel Vargas a mí no me interesa por qué lo derrotó quizá lo derrotó porque Miguel Vargas no organizó el registro de la militancia del partido la convención fue abierta y se dice que los peledistas apoyaron a Hipólito pero el otro no lo apoyó y aún así si don Hipólito no comete los errores decir que no iba a pagar al asunto se refirió a toda la doméstica se peleó con los jueces entonces la división es un método malo falso incorrecto hay que llegar a un consenso a una transacción en la familia y quiero terminar con lo siguiente ese es uno de los méritos del PLD que aunque se presentaron grandes diferencias entre el doctor Fernández y Medina ha mantenido la unidad de manera que sin unidad es muy difícil que se pueda triunfar en la lucha política yo espero que se discuta la ley del partido que se establezcan reglas para que se democraticen los partidos que se establezcan algunos controles que se limite el tiempo de campaña y que haya más transparencia más responsabilidad menos relajo y le paramos el coche a la corrupción porque el dinero un tipo con muchos millones en un partido de masa se hace el líder pero cuando comienza a organizar el grupo te pago tanto aquí está la motocicleta y entonces comienza a decir reyes el hombre sin reyes se hunde el país no el método hay un problema reunamos la familia cuando se reúne la familia la minoría ya no puede alegar que no se lo tuvo en cuenta pero si hay cinco grupos cada uno lleva su trompo en bollo a la reunión del comité ejecutivo nacional y cuando no triunfa entonces no realizan la tarea del partido recaudan por la izquierda entonces neutralizan la fuerza del partido mientras los contrarios avanzan y aquí más o menos una síntesis de mi experiencia política y voy a poner un ejemplo el PRD con relación a los trabajadores de la mayoría los miembros de Poasi cotizaban al partido en los tiempos de Don Juan pero la facción mayoritaria se dividió y ganó en Poasi un líder reformista que se llamaba Domingo Suero hay la tribuli es ahí y luego el talón de Aquiles de los PRD es el grupismo en el caso la mayoría de los PRD están en el PRM el PRM debe definir una tesis organizativa metodológica hacer el registro de militancia e ir a la convención con Hipólito con Pichón de Burro con el que sea pero tiene que aceptar la votación de los miembros no creo que al PRM le convenga una convención abierta y no hay que hacer el registro de militancia y organizar organismos institucionales entonces ir a la primaria que significa que pacíficamente todos los miembros registrados en los comités de base van a votar en cada provincia en cada paraje en cada sección se cuentan los votos y la mayoría dice que Reyes tiene la mayoría puede ser el candidato del partido y la minoría en este caso puede ser Hipólito o Abinader que son los dos contendores tienen que entenderse tiene que haber cordialidad fraternidad como ocurre en la pelea de gallos los gallos tienen que estar parejos no pueden estar untados no tienen que tener espuelas disfrazadas entonces su gallo perdió pues compadre págame pero cuando el compadre descubre que le han hecho trampa eso es lo mismo que pasa con los grupos aquí tienen ustedes una ciencia más o menos fundada fundada de mi experiencia bueno el hecho es que por ejemplo hubo un partido que dijo que iba a revolucionar todo aquí en este país que era el PRD y no revolucionó nada al contrario y después entonces llegó otro que iba a reformar que era el del partido a propósito con símbolo era el gallo colorado que era del heredero de Trujillo doctor Balaguer y después entonces vino un partido de esta etapa fundado por un dirigente un gran líder que había ya fundado al otro partido del PRD y fue el PLD y Juan Bosch y ninguno hicieron nada porque tampoco este último liberó a nada de nadie solamente a su grupito a la gente del comité político entre otros pero profesor es esto de hecho una democracia donde por ejemplo un solo grupo un solo partido tiene controlado todos los organismos no solamente del Estado sino además de la justicia la salta corte etcétera etcétera Joaquín Balaguer y Ricardo en una ocasión precisamente dejó la Cámara de Diputados en poder del PLD y el presidente de la Cámara en ese entonces fue el licenciado Danilo Medina Sánchez y en otra oportunidad a Norges Botello para como hacer un poquito de democracia darle un poco a esto y un poquito a lo otro esto la gente del PLD dice que va a ser gobierno en la voz de su presidente el doctor Fernández hasta el 2044 y ya le aumentaron unos cuantos meses más unos cuantos meses si o sea mire profesor el gran escritor José Saramago premio Nobel de Literatura en 1998 portugués decía que la democracia comienza con el pan sobre la mesa esa es la inicial auténtica y verdadera democracia lo demás son dimes y diretes muchos tenemos reservas con relación a este tipo de democracia que uno está viviendo cuál es su experiencia hacia dónde vamos nosotros como nación con todo lo que nos está observando ese gran grupo de la marcha es un ejemplo tan bonito como ese quieren desacreditarlo no le hacen caso hacia dónde vamos nosotros como destino nacional bueno te voy a explicar lo siguiente en materia política cuando nos graduamos en el 59 nosotros no teníamos ninguna formación política después que mataron a Trujillo yo me inicié en la lucha sindical y política el 8 de enero en 1962 y ha aprendido cuestiones fundamentales bajo Trujillo le aplicaban la macana a todo el mundo y había gran seguridad al venir la democracia representativa que se funda en la igualdad en la libertad en la participación aquí la mayoría de la población son la gente de los barrios más la clase media son la mayoría pero que ha ocurrido que el sistema lo ha dividido aquí hay que se yo cuántas iglesias que se yo cuántos partidos que se yo cuántos sindicatos para que la democracia funcione la mayoría tiene que entender el método correcto que tiene que ser un método participativo protagónico pedir cuenta y defender sus derechos pero yo aprendí en los sindicatos como se boicoteaba y se analquizaba la asamblea por una minoría entonces la mayoría aquí hay que liquidar la división que hay en la base y entendiendo que en la democracia hay una pluralidad hay que afirmar la unidad dentro de la pluralidad y liquidar las divisiones y la gente de la base los sindicatos las asociaciones tienen que plantear sus objetivos sociales y económicos por ejemplo en un gran barrio ellos podían crear un fondo de solidaridad cuando yo enterré en mi secretario la hija de una artista no apareció no apareció nadie y yo fui a una rezadera cuánto cuesta la vida y tuve en este rajo en hacer fortuna porque no apareció nadie los objetivos sociales que la gente de abajo tiene que crear cooperativas no puede seguir con el método individualista capitalista aquí hay que cambiar de espíritu y de método y quiero decir algo con toda responsabilidad me pueden citar al que quiera para discutir conmigo porque yo si lo conozco a todos el PLD está en el poder debido a la división del PRD por una sencilla razón con Peña Gómez el líder de la mayoría al morirse Peña Gómez el PRD está definido en su estatuto como una alianza de clases populares en la que también participa la burguesía nacionalista al morir Peña Gómez la burguesía del partido representada por don Hipólito y Miguel Vargas tomaron la dirección del partido pero no desarrollaron la democracia interna no llegaron al consenso no llegaron a la transacción aplicaron métodos grupales métodos incorrectos entonces el método es clave y eso lo define el compañero Mose Tum que en su libro se la contradicione y los métodos dice no va a hacer la mayoría ni tener la razón es necesario un método entonces el método de la gente de abajo es que tiene que empoderarse tiene que ser unido y en cierta manera eso lo refleja la marcha verde que para mí viene siendo uno de los métodos de resistencia pacífica contra la opresión contra la explotación contra la impunidad contra los corruptos contra los ladrones y ese ese método es el método que aplicaba el maestro Gandhi en la India que podía parar el país entero entonces los ingleses un pueblo democrático en vez de resistirse admitieron la independencia de la India entonces aquí hay que cambiar de espíritu y de método no hay que tirar un solo tiro porque hay mucha gente diciendo muchos disparates por ejemplo si respetan al presidente de la república al presidente de la república hay que hay que respetarlo pero hay que ir a la unidad y a presionar con justicia con responsabilidad de manera que aquí tienen ustedes lo que es mi punto de vista y al presidente de la comisión que discute la ley del partido político le llevé esas publicaciones del año 2000 en que yo decía que había que elaborar una ley de partido político ¿por qué? porque la pequeña burguesía el grupismo impedían la democracia interna de los partidos en una ocasión el partido reformista social cristiano decía el PLD se robaba 32 mil millones de pesos al año lo que se dice en esta etapa pasan de 200 mil millones de pesos subtraídos al erario público o sea al bolsillo de todo y cada uno de los 10 y tantos millones de habitantes que tenemos ¿cuál es la opinión suya con relación a la corrupción y a la impunidad doctor Amasol? bueno mira en la democracia participativa y protagónica la gente tiene que reunirse participar presionar y para determinar entonces si hay corrupción en un organismo se hace una auditoría el sistema de contabilidad que hay en la organización le permite a los dirigentes decir mire recibí 10 millones lo invertí lo invertí lo invertí así entonces evidentemente aquí la función de la auditoría de analizar el manejo de los fondos públicos es un derecho del pueblo porque la democracia representativa se funde en la teoría del mandato los que administran fondos públicos tienen que rendir cuenta entonces evidentemente aquí hay que pasar a un análisis del manejo de los fondos por los señores públicos y al ladrón hay que apiarlo de ahí pedirle que renuncie o si no paralizar el país que es uno de los objetivos de la marcha verde pero pacíficamente siguiendo el método del maestro Gandhi nadie puede ponerse bravo porque se le pide cuenta porque él no está ahí para robarse los dineros del pueblo tiene que rendir cuenta y demostrar que actúa transparentemente el caso de breve final doctor Manzoro cuál es la opinión suya muy breve la opinión mía que deben hacerse los desperticios imparciales y si aparecen gatos ahí hay que someterlos a la justicia ahora mismo hay dos tipos que están presos y están muy bien presos el que repartía el dinero que es Rondón y el que recibía el dinero en el partido de la liberación dominicana que es el tesorero bueno el asunto es que el que mete la pata es muy difícil que la saque en este momento los errores son terribles yo abogo porque el pueblo siga pacíficamente reclamando el castigo de los ladrones y culpables y que le pongamos términos a la impunidad en nombre de los intereses duarteanos y luperonianos hasta ahí llego bueno muy bien gracias muchísimas gracias doctor Almanzor González Canahuay por estas ilustraciones no nos equivocamos al principio cuando decíamos todo lo que dijimos con relación a él porque lo conocemos hace añales muchos años de Barbarismo Jica y Miguel Soto Miguel Soto de Barrio Nosotros los tiempos de Julito de Peña y Julito de Peña Valdés son gente que uno tiene que verse en ese gran espejo para ver que todavía hay patria y sociedad y que algún día más tarde que más temprano habrá una verdadera y efectiva democracia como la soñaron los hombres de 1844 nos trovamos pues en otro caracá de vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos se hace de nuestra medida toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera y uno es feliz como un niño que se hace de nuestra que se hace de nuestra y nos sentimos en la boca y nos sentimos en la boca y nos sentimos Usted está viendo...